bienvenido raza a un nuevo vídeo muchos me han preguntado qué pasó con la estampa nalga la dejaron cero o qué rollo que ya no subes vídeos con ella los últimos vídeos que subía eran 360 millones a 200 millones realmente con el poder que tiene ahorita ya no lo atacan las titanes le tienen miedo a esta cuenta realmente en solo porque la mayoría de veces que le hacen es solo rally que se está haciendo una trampa rally t3 con t2 pero ahorita le falta la base de t3 le falta la base de t2 y siendo free to play es súper difícil entonces la tengo que dejar inactivo a un buen tiempo porque todas esas gemas todos esos aceleradores está haciendo tropas entonces la última vez que yo le enseñé creo que tenía 8 millones de tropas entonces esto no es la base de la trampa rally de tetra yo ya conozco la base claramente cuando esté lista le voy a decir y cuando se hagan las primeras pruebas entonces esto no la base ni esto es la base de t2 tampoco entonces va a durar un buen tiempo ahí inactiva todavía claramente si ahorita me ataca un titán yo les dejo ver tropas los titanes no me atacan porque saben muy bien que cuando tú eres una trampa t3 con t2 lo mínimo que tienen esas trampas de 600 k de t3 800 imagínate con un millón de t3 y casi 1.8 puedes decir hay güey no mejor ni me me atrevo a atacar porque tiene mucha t3 entonces nunca subestimen la t3 raza en este calibre motivo necesito más tropas de base de t3 muchos dicen que no existe la trampa t3 vamos a comprobarlo yo tengo esta cuenta para hacerla después entonces que lo primero que debo de mejorar yo el que estoy mejorando la troleada va a ser con el grifo cuál va a ser la estrategia del grifo yo necesito marchearlo y está lo vamos a hacer vamos a hacer la serie y marchando cada mostrito para esa trampa al rally de 3 con t2 entonces como te digo cuando tú mandas seis idas de campamentos por ejemplo seis mandadas de recursos tú puedes mandar 375k por seis viajes serían dos millones de tropas entonces estaríamos guardando cuando para trolear a una persona de que me explore y diga no pues este güey no tiene casi t3 la vez que le voy a hacer un rally y el momento que me hagan a rally faltando 30 segundos yo regreso mis tropas de la trampa de grifo entonces se la van a comer así pero todavía no está lista hasta que tenga la base de 3 hasta que tenga la base de 2 se va a tardar mucho si yo le metiera un billetito ahorita ya la terminara pero soy free to play en esta cuenta espero que entiendan raza está peligroso entonces como te digo lo primero que debo de subir ahorita y marchear lo que ya estén a nivel 60 y nada más ahorita tengo 288 pacto 3 para subir esta habilidad vamos a ver si la llegamos y vamos a subir tratar de subir estas también y también de los otros pacto 3 y la otra ni otra sería el mar gorgojo porque tiene el talento del festín que el inicio de batalla aumenta la ps el ejército en un 4% pero si lo marchamos es un 15% entonces momento de que yo esté acá me voy a pasar a subirlo a nivel 60 el mar gorgojo de hecho ya lo estoy entrenando y ya estaría viendo el otro se vamos a empezar con él con el grifo recuerden que cuando abríamos el pacto 3 lo hacíamos de 21 y 17 lo que lo salió un poco más de grifo aquí lo salió por 2 entonces 17 así le dando realmente lo puedes hacer por 100 pero estaría dando un poco como ven está dando bien 14 también podrías comprobar también en el agua el número a ver pero como te digo los números correctos era el 17 21 que todo el tiempo salió a grifo el 21 no falla raza el 21 muchas veces no falla entonces hay que darle carnal ahí está como artigo 21 nunca falla necesitamos esas runas para mejor mejorar a 6 segundos que vengan las tropas está dándole 21 y 5 también hasta pero el número que todo el tiempo de decir al 21 vamos a darle esa verdad si no te está saliendo lo recomendable es salirte y volverte a entrar y hacer lo que le digo cuando ya empieza a fallar y no te está saliendo nada también lo finalmente lo vamos a utilizar para llegar a que necesitamos llegar la s el nivel es ya no quiero hacer pacto 3 más ya que pues quiero empezar con la otra habilidad del otro pacto no como ven suelta del otro un poco más no lo vamos a dar la raza vamos a darle y esperemos que nos alcance a darle ven casi 97.000 nos quedamos atrasado raza vamos vamos suéltalo suéltalo nos faltó un poquito raza necesitamos creo que necesito de fragmentar algunas partes de por acá a ver cuánto me pide el último que necesito llegarlo a como sea lugar ya no quiero darle más a esto necesito 256 runa entonces cuál era que tenía que te dije que tenía un montón aquí tenía un montón vamos a darle este este día no lo puedo dar como te das cuenta necesito subirlo pero amplio producción de oro tampoco tengo mucho aquí en donde es complicado de fragmentar raza pero lo tienes que hacer me entiendes para subir otro pero si no te alcanza la historia entonces ya está tuvimos que sacrificar el otro para darle a este entonces esto es lo que quería yo ya no preocuparme por el grifo como sea lugar y así hago pacto 3 pues ya vería en el futuro se necesito subir esto ojalá lo subo pero ahí se quedaron algunas runas no pasa nada esto no te pide mucho por ejemplo también en el deseo que tiene 174 y le damos a las gemas también necesito subirlo como te digo ciudad de recolección de gemas velocidad de 400 a poco pero subirlo raza un grupo de subir estabilidad pero no necesito esas cosas tomar gorgojo a subirlo no se vamos a ir guardando los los de este no los los orbes entonces la otra opción sería el mar gorgojo pero teniendo una armadura free to play es complicado irlo subiendo pero lo bueno que este mar gorgojo lo que tiene es que sube hasta dos niveles es muy fácil de subirlo entonces qué va a pasar que por ejemplo estaba haciendo pacto 3 y ya no va a ser pacto 3 vamos a darle al pacto 2 a vamos a estar haciendo para todos a bailo subiendo el otro entonces ya no vamos a dedicar para todos zapatos a nada más entonces por ejemplo aquí no tengo pacto 2 a 12 y vamos a ir acumulando cuando ya esté listo vamos a ver cómo nos nos quedó ya ha subido esta vez si mejoramos las habilidades deseos de cochecha y todo ese peor entonces ya veremos si subimos el píris también que nos falta un poco de nivel para darle aquí no necesitamos subir aquí de hecho creo que lo va a dar a este para tenerlo a ver y que sería el tempestizo el tempestizo es muy bueno también bueno pues sería el nivel 52 este sería defensa de muralla la si de recuperación de energía este tiene que tenerlo todo el tiempo raza para que te ayude vamos a darle aquí con más tropas de t1 no pasa nada mientras sean tropas vaya acumulando eso es bueno remedio casero capacidad de enfermería también tenemos que subirla esto es bueno también para reparar murallas para él para ganar dragón aquí ya llegamos entonces vamos dejamos para acá y le damos aquí a ver si te aumentó un poquito aquí ya tenemos un buen porcentaje de 17 por ciento creo que si ya le doy click terminamos no cuando recibí un ataque ya tiene rato ya tenía como 30 días que más que más que más que más como escrito ver hace falta ahí que tengo un montón de cosas el magus en 221 y que voy buscando que necesita un nuevo fusionar pacto 4 bueno el sacrificio pero de relación potenciador al tarro creo que estaría llenar pegando por la barra de investigación que a veces yo ando en diferentes reinos vamos a ver vamos a darle esta raza a ver cuál sería el otro como te das cuenta tengo mucho para mejorar esto es bueno eso es bueno que tiene batonja con los ceros tengo 57 también realmente el que le está dando y me gusta a mí es el ataque de caería que aumentes un poco más sin necesidad de de acá entonces también le estaría dando el no cero después para subir esa a nivel 10 del ataque de caería cofre fortunas 134 como te das cuenta de construcción lucidez de recolección de gemas eso todavía no puedo guardar esas runas después pueden hacer falta que empleo este ya está machiado entonces todo el tiempo que tenga esas runas vamos a ocupar vamos a desframentar la raza la cabeza hueca el grifo que ya lo tengamos también vamos a hacer lo mismo pero poco a poco complemente también ya está a nivel máximo entonces se desmenuza también si ya está entonces hay muchos que vayan desmenuzando pero todavía falta entonces hay que hay que ir mejorando machiados para que se vayan desfragmentando esas estas runas leñador por ejemplo leñador pues este nos daría aquí aquí ahí va la producción hay goblin tiene 23 realmente aquí no producción tampoco el tótem 12 el tótem como aquí un poco de madera tampoco necesitamos nada entonces cuando se haga mal para todos a yo creo que vamos a ir mejorando esta también entonces si va la cuenta raza así va así va no la han seriado no ha pasado nada gente ahí va ahí está subiendo power ahí está subiendo monstruitos ánimo raza espero que les guste el video ya sabes un fucking like ánimo